Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿De lo más que nos publicamos, no? Uy, sí, sí, se nos había pasado. ¿Y a ver qué ocurrió? Y yo te hice caso, te hice caso. Y yo dije, no fue él. Es el look. ¡Vamos, vamos! Sí, 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 sí. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Fuego! 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 ¡Celeco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oye! ¡Fuego! ¡Fuego de mochila! ¡Parece, bale! ¡Bamos! ¡Vamos! ¡Fuego, bale! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿estoy grabando por...? Me parece mucho, que es para el equipo de Santiago, que es Cops, Cops, por Mark Chronix se llama la empresa. Cops, 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 Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, 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 Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, 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 Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, 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 Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, 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 Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, 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 Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, 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 Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. 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 Cops, Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. 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 Cops, Cops, Cops. 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 Cops, Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. Cops, Cops, Cops. 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 Cops, 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 Cops. Cops, 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 Cops. No suelta la pelota el que lleva la pelota. No suelta la pelota.